Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un babel en el ser majedor, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Hola Danila Hola Virgen Me escuchan con delay Yo te escucho perfecta vieja Me escuchan como Do you believe in love after love Yo si me escucho con delay es enloquecedor ¿Cómo te escuchás con delay? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Se muteó Se mutea sola, es un loco A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, te escuchamos siempre, antes también Pero antes, yo me escuchaba a mí misma Ah, eso no es delay, es otra cosa, es escucharte a vos misma ¿Tenés retorno? Tengo retorno Un buen retorno, no un buen retorno Mirá, Danila, retornar siempre puede ser bueno Un poco estoy como si fuera empastillada y es el delay Pero me escucho a mí misma Me escucho a mí misma como del futuro Pero tenés que ponerte auriculares Tengo auriculares, Danila No, es tremendo No, eso no se puede El hombre duerme y no le puedo pedir asesoramiento técnico No, yo me niego Me encantan estos efectos que está metiendo Son efectos de ASMR No, ASMR es otra cosa, es gente rompiendo jabones Quiero que sepan que todo lo que es canto No, no se puede así No se puede así Estos días lo desarrollé muchísimo con el... ¿Cómo se llama? No, no No puedo Voy a sacarme todo y voy a... Y no A ver qué pasa Hola, Daniel, hola Hola, vieji ¿Cómo estuvo ayer el programa sin mí? ¿Me extrañaron muchísimo? No Se montió así que voy a contestar yo Que tampoco estuve por bimbo, ¿sabés? No ¿Cómo por bimbo? ¿Cómo por bimbo? Claro Porque se había muteado recién bimbo Ah La conversación de hoy Gente loca y drogada en aire Yo no estoy drogada, yo estoy tomando... Estoy el trópico en mi boca A mí es un licuado No, te pido por favor que no me hables de comida ¿Qué pasó? ¿Te comiste todo? No, tengo un nivel de resaca realmente de 1998 la resaca ¿Resaca alimentaria o de pedo? Creo que un poco todo Ayer hice una cosa que a mí me gusta mucho que es tomar varios cafés Daniel es como tomar merca de varios países Un poquito, pero merca Ayer salí a almorzar No me puse protector, me quemé todo mi nombre mal No, Daniel ¿Por qué jugaste con fuego? Porque estaba como libre Como, ¡ay, un feriado! ¡Qué locura! Bueno Literalmente con fuego Vos no te podés exponer al sol, Daniel Bueno, fue una... No sé, fue un desliz Y ahora después les mando Es tipo todo un hombro Realmente rojo, rojo fuego Y el otro no Hay que sacarlo Hay que sacarlo directamente Trasblante de piel Y después fue como ¿Vamos a tomar un café? Dale Y después ¿Vamos a tomar otro café a otro lado? Dale Y así estuve Y después tomé una cantidad de gin tonic Anoche En una pequeña reunión con mis amigas Un gin tonic muy barato Un gin muy choto Y... Eso es clave de la edad mayor Eso es clave Ya no se puede No, no, no No sé si siquiera la chiquita puede No, la chiquita puede No No, ya no No, mirá Ayer fui a tomar unos tragos Unos trinks ¿Qué son? ¿Soy con la city? ¿No te da? ¿Cómo con la city? Fuiste a tomar cerveza De una palandana a la esquina Fui a tomar unos tragos Eso es cierto también Y bueno Una amiga que no le gusta No gusta de la cerveza Se pide una caipiría Que es callosa de la historia No, no, no Vamos a decir el nombre La cachaca ruina vidas Sí, pero La buena cachaca Es la que cuenta Marín No hay buena cachaca Para mí la caipiroska Es la que tiene vodka Exacto Ahí están los ruininis Perdón Aparece a mí Irene Y me dice No, si no estoy sufriendo Escuchándote Por el tema de la piel Bueno Para No, yo tomé Todo lo que se llama cerveza Y bueno, nada Estaba la caipirinha esta Que encima Para hacerla un poco más llevadera La segunda tanda de caipirinhas La pidió con frutilla Y la verdad que parecía Que tenía todo lo que es Coágulos menstruales No, no, no Así que Muy desagradable Visualmente Y el sabor También era Eso era de una época Que vos eras muy chiquita Que era el pronto shake Que era pronto shake O frutos rojos Se hacía Era una porquería Que lo amábamos mucho En una época El trago con frutilla Es una invocación al vómito O sea No, no No, habla por vos Es muy lindo En verano es muy lindo Con el piel La frappé Odio los frappés Amo los frappés Me congela como los videos de gatos Que quedan con la cara abierta Con el cerebro congelado No puedo los frappés Ahora me hizo un licuado fantástico Porque descubrí algo Todo siempre hacks de pobre, ¿no? Vieron que yo Por promedio Como mi PBI Es una papaya por año Sí No se puede Pero descubrí Que comprando la cortada Congelada Gastás 200 pesos Por un montón de papaya Que la tenés congelada Te dura Y siempre sacás un pedacito Y lo tirás en el licuado Y tenés una papaya en tu vida Igual cuando pones a frizar Las verduras y las frutas No, yo no lo puse a frizar Compré Bueno, no importa Alguien las frizó La señora A quien le compraste Vos, no importa Cuando frizás las verduras Esto es una pregunta Para los oyentes ¿Se pierden Lo que es Nutrientes Cuestiones Sabores Magias Mira, sabores Magias No, nutrientes No sé Pero no En el caso de la papaya No me importó Quise Quiero tener papaya En mi vida ¿Qué pasa? Voy a comer una sola En el año Para esto Trabajo Entonces Papaya congelada Papaya congelada De banana Papaya Ananá ¿Qué pasó? Así que hermoso Bueno, ¿qué más me cuentan? Eh, yo este fin de semana Mucho eventito Y resaca En repetida Tuve de resaca También el domingo De un eventito Del sábado Que hicimos Mojotonic Mucho mojotonic Mojotonic Bien Que es como mojito Pero Con tónica Porque no había soda Bueno, Anila Estás buscando un poco La muerte Digámoslo O sea Es alcoholismo o muerte Algunas de las dos Vas a agarrarte Antes de fin de año La verdad que estuve Desafiando bastante Mi salud Este fin de semana Como, ¿qué pasa? ¿Que yo no puedo? Eso es que no puedo La verdad que no puedo También estuviste muy guardadita Todo el año Era hora de exponerte un poco Sí, hice todo lo que no A ver qué haría Me metí cosas en el cuerpo Que no Me puse al sucio Y el protector Eh, ¿qué pasa? Me pongo a la una de la tarde A comer en un bar Al aire libre ¿Qué pasa? Eso es salvajismo Eso es un bebé sin gorro A las dos Del mediodía En un coconor Un bebé sin gorro Por favor Pónganle gorros A los bebés Pónganle gorros A los bebés Porque esa cabeza No puede salir Escuchame, Virginia Hay mucha gente quejándose De cómo se te escucha Por favor, Virginia Pon el micrófono Esto es una tortura ¿Ahora también es la tortura? Y no sé, acá Pófono Eh, y hay gente Respondiendo a mi pregunta Acá Nutri dice Se desnaturalizan Ciertas proteínas Lo que se pierde Estoy hablando del tema De las frutas en el freezer Lo que se pierde Es más que nada estructural Siempre es preferible El alimento fresco Esta es una información Que están pasando hoy Eso ya lo sabemos Por supuesto Yo te como todo El alimento fresco Pero la papaya Que es un lujo Es una manera De hackear así El algoritmo de la vida Qué ganas de ser Un mago Y duplicar las papayas ¿No? ¿Quién pudiera? El Jesús de las papas Qué lindo lo que decís No, no, si Jesús Pero eso es porque Jesús Disculpame, Danila Eso es porque Jesús Nació en Israel ¿Y qué va a duplicar? Ahí dos medianos de arena Si hubiera nacido En Puerto Rico Jesús hubiera multiplicado Papayas y mangos No, no voy a discutir eso Porque creo que No hay frutas tropicales Fabulosas en el desierto Por eso Porque no es tuyo Jesús Tampoco para endilgar Jesús no es mío Hoy me enteré Que el día de hoy Lo que se celebra Es que una señora Quedó embarazada Sin coger Ni siquiera Que quedó embarazada hoy Es que El Espíritu Santo Una paloma La penetró Bien Eso es lo que pasó hoy Ella no tuvo un orgasmo Igual ya saben Que yo tengo Una teoría De que todo Era una tapada O sea Todo es muy complejo Ahí Contámoslo Porque yo Esta peli No la sé para nada Bueno Ella tiene data Bimbo tiene data Si tenés la venta oficial Tenés el mejor libro De todos los tiempos Odio a la gente Que dice esto Pero lo voy a decir Solo para que lo escuchen ¿Qué es la Biblia? El libro que estás proponiendo El libro de todos los tiempos ¿Qué es la Biblia? No hay unas buenas enseñanzas Bimbo Por favor Es buena la Biblia Cada vez que uno está perdido Yo acudo a la Biblia Y a la Biblia Un racho de mi esquina también Te da buenas enseñanzas Y te deja coger con forros Y le preguntas La verdad es que no sirve para nada La Biblia Y no la gente La gente que dice Que es el mejor libro Que estás en la cárcel Que es el único libro que hay Te lo entiendo O en un hotel O en un hotel Qué raro que los hoteles Hacen Biblias ¿Qué pasa ahí? Pero contá Contá lo de Lo de Parazos 5 Hervir No Lo de la Biblia en el hotel Creo que hay leyes Que lo obligaban Y también Porque es un libro ¿Quién se va a quejar Porque esté la Biblia? Un satanista Eso es cierto ¿Pero podés poner alguna otra cosa? Un libro de esta Mateas Podría ir No Yo rompo A mí que me disculpen Yo pondría un buen libro De Rolón No, bueno Yo rompo No, no Pasa que mirá Yo rompo todo Tipo Guns N' Roses Y me encuentro eso Sin embargo Con la Biblia digo Buah El mundo Y cierro el cajón Bueno El tema de Jesús Y la Todo El rey del tema No es Jesús Si no María María era muy Muy divertida La verdad Era muy divertida Muy querendona Muy voy acá Voy allá Planes Era antiespesista Lo cual Se le fue al carajo Porque Llegás a un punto No hay manera De que el antiespesismo Se convierta en algo malo Solo que te des vuelta Y te hagas ofílica Que fue lo que le pasó a María En realidad Lo de la paloma Mucho no se sabe Parece que fue un boludo Que se la agarchó Y dijo No estoy para esto Y se fue Esta es la verdad Y José Trabajaba la madera Toda tapadera Lo de José También se sabe Bueno Muebles de pino Sí Muebles de pino Esperá ¿Y José ¿A quién se cogía De los discípulos De Jesús? No De los discípulos De Jesús No porque eran menores Ya Danila Bueno Pero en esa época Por favor ¿Qué wiki Con quién hablás Vieja? Es una madre Que se confunde Los nombres Y los hijos Mi mamá me llamaba Y me decía Mamá Gany Rosé Mamá María Bueno No José tenía Sus cosas Este Viste Era muy fácil En esa época Esconderte De una duna Y Archarte Pero bueno Fue toda una tapadera Hasta que creció Jesús Y era igual A Paloma Que era como le decían A Como le dicen Al pájaro canilla Sí Me encanta Paloma Le decían A ese chabón Y nada La verdad es que Es una historia de amistad La de Jesús y María La historia de amistad La de José y María Perdón Y Jesús ya después Es un loco Que tomó hongos Flasheó Y la gente le creyó Tenía cosas interesantes Para decir Sí Yo también Sí Tengo una religión Que domina el mundo No Acá hay mucha gente Opinando Virgi De tu relato Ex católic Dice Hoy es el día De la asunción De la virgen A los cielos Como el cuerpo De Jesús No quedó en la tierra El de María Tampoco Subieron al cielo Con su cuerpito Para nadie Que está volando Todo lo que es complicar Una causa Porque no hay posibilidad De hacer análisis De autopsia Nada No, no hay cuerpito Voló el cuerpito Es Jesús Crealo Ya está Buah Sí Está volando Entonces Pero nos confundimos Por eso le pasó a María La biopica está Ahora lo que le está pasando A ella Que está como en un viaje astral Levitando Yendo hacia otro mundo Acá la que parece Que fue Acá oyenta Dice Hoy es la inmaculada Concepción Por la que nació María O sea El embarazo De la abuela De Jesús Santa Ana No, ya no podemos Estar para atrás Chicos Claro, es muchísimo Esto es gente Esto es gente Que cogió Arriba de un dinosaurio Ya nos estamos yendo Muy atrás En la historia Santa Ana Se llamaba La madre de María Se llamaba Santa Ana Sí La santificaron Porque Dios La santificaron Por toda la rosa De Jesús Claro Pero se llamaba Santa Ana Guau Bueno También En realidad es el cumpleaños De la rubia loca Mi querida Andrea Carvallo Este Este Día de la Virgen Siempre para mí Es su cumpleaños Así que feliz cumpleaños Pero bueno Vamos a estar acá Honrando Todo lo que es Que gente coja Y Y Y otra Nazca No sé ¿Armaron el arbolito? De ninguna manera No, bueno Daniel No sé Vos vivís con una persona Que por ahí no se vibra Ahí va No, mi marido no hace nada Tu marido dice Mi familia es jurío Puta Sí ¿Vos mismo Que sos una persona Muy devota A las fiestas de Navidad? Eh... ¡Ay, qué carne! ¿Armas el arbolito, Virginia? ¿Cuál va a ser? Chicas No, yo tengo una reticencia total A la Navidad Yo Yo estoy trabajando Mi arbolito es el especial de Navidad Que se va a estrenar El 24 A las 10 de la noche O sea Esa es mi Navidad No existo para otra cosa Eh... Lo que sí estuve haciendo Que les cuento a los oyentes En mis destacadas Dicen En Abby Vegan Hay mucha data De emprendedores veganos Porque este año Más allá de la ideología que tengas Y les importan los animales O lo que sea Les conviene Llevar cosas veganas A las fiestas Porque todo es carísimo Sí, ni hablar Hay muchos cromos veganos Muchos cromos veganos Que al no tener Los gastos especistas Están ofreciendo precios Que les convienen a todos Sobre todo para la cosa dulce Por si no se quieren arriesgar A sabores que no conozcan Bueno Todo lo que es pan dulce Pastelería Tata Mi consejo Como mujer Ahorrante Es Vayan a lo vegano Eh... Y vos Marula Hiciste el arbolito ahí Con tus papis En el En el Palacio Español No he hecho el arbolito En mi casa No se arma el arbolito tampoco Como que Hay un peluche Que tiene mi madre Y se pone eso Como una especie Bueno Hay una navidad Pero ¿Qué carajo tiene que ver Un peluche? Un peluche de tamaño No, tiene forma de arbolito El peluche Digamos Y mide, no sé 35 centímetros Y chao Y era verdad Y era una navidad Que supimos conseguir Nada que ver Pero me enteré Que el Rafa Liceo Vive cerca Ponere Relativamente de mi casa O sea Ya Tener un bar En el barrio Me parece De las cosas más seguras Del mundo Y además Me enteré Que tiene una pileta Con el escudo de boca En el fondo Es fantástico No, la verdad Que no En el fondo En topless En la pileta del barrio En el barrio No, no, no Pero ahora ¿Qué es la pileta? En media hora ¿Cómo que tus amigas Le toman la casa, Maru? En media hora Eso sí Eso sí Y las invito Pero me di cuenta De que necesito Una pileta Con algún escudo Y que no sabría Qué escudo poner Chicas ¿Qué son estos problemas Que son de uno Tipo César Decir Que toman tragos Y necesitan escudos Para las piletas ¿Qué pasa? Poné tu cara, Maru No voy a poner mi cara Poné tu cara Podría poner Furia Bebé Por ejemplo Podés poner Furia Bebé Poner algo de Harry Potter Un Harry Potter Pégalo de Harry Potter Porque es lindo Harry Potter Hablando de Harry Potter Acá revisionista bíblico Dice que la Biblia Tiene traiciones Mentiras Guerras Etnias Criaturas Miteológicas Y que por eso ponían Que la gente Se iba a suicidar A los hoteles Y que por eso ponían La Biblia Como una especie De medida preventiva ¿Ves? Había una explicación Para eso Sí, la verdad Como libro Es fantástico A nivel entretenido El tema es cuando La gente lo toma Literal Y tampoco es la mejor Literatura del mundo Está Bueno No vamos a hablar de eso ¿Qué? Hoy ¿Qué otras cosas? Yo estuve investigando Twitch Le agradezco a toda la gente Que me empecé a seguir A las 7 de la mañana Que fue el horario Que estuve Ahí Estoy tratando De investigar Twitch Así que Y también Descubrí ¿Cómo se llama? Danila Lo que te hace cantar bien El autotune Ah, no, 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 no No saben Ricardo Montaner Llorando en la casa Por lo bien Que les canto los temas Yo estoy escuchando Mucho Montaner En un momento El hombre se fue A comprar abajo Líquido Y me gustó Montaner Después volvió Y dije no Fui que estaba sola Por un rato Pero ¿El hombre ya vive En tu casa, Vir? No Pero en feriados Te quedás estos días Jangueás Mi marido Se convirtió En una especie De placer En un momento Que usted no me di cuenta Se fue en bicicleta Ahora tiene que luchar Porque ustedes ya ganaron Ingresar a la pileta De tu edificio Ponerle una bicicleta Al fondo Hoy podría haber ido Un ratito Al mediodía Ponele Tenemos que organizar Bueno Parece que Han guardado los dineros Porque yo No te puedo ir a nada Pero bueno Bárbaro Acá la gente pregunta Por ejemplo Matanga Matanga punto Se auto percibe Puso Pregunta si va a haber Un amando a Maru Uy no 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 Vemos Vemos el año Que viene Que pasa Con la vida También Bueno Cuidado Yo no puedo cantar tampoco No es por el tema El delay No Hay que arreglar Todas las cuestiones técnicas Hay que arreglar Cuestiones técnicas Siento como Que me va a dar Diarrea Y gripe Ay Sí Pero ahora No tengo resaca Diarrea y gripe Disculpame No tengo resaca No hice nada Para que me diera resaca Pero bueno Hoy estamos acá Como nunca estamos hablando De la actualidad En general No saben si es un programa Del año 90 Si está pasando Estamos en vivo acá Hoy viene nuestra querida Vanessa Strauch Con su muestra del futuro Está la chiquita fantástica Está nuestra querida Danila Cada día desafiando a la medicina Y a sus propios Pero firme junto al pueblo Así que estamos acá Con mucha música Con mucho fría bebé Si te estaba por pegar un tiro Guárdalo para después De las seis Pobre la bebé Que me eduquen Lobos Chiquito ¿Cómo está chiquito? Ayer estuvo hablando un poco Y no va que habla un poco Que ya tienen Todes les que te jedis Calientes Un amando al chiquito Hay que hacer Un amando al chiquito Claro Hay que hablar con Julia Mangolini Para hacer un amando al chiquito Es que no sé si necesito No Pero no es una cuestión De necesidad No Es que es de marketing Es de marketing político Como cuando te dan Un pase para ir A un gimnasio En un trabajo de oficina No es que lo necesitas Viene bien Mirá La verdad nunca me pasó Danila Pero No, sí Es lo que pide el público Que es el soberano Quieren chiquito Tendrán chiquito Y si no Yo quiero audios Así que No ven audios A ver chiquito Si la ponés rápido Un par de audios Bueno, no Bueno Es horrible la vida así Claro que es horrible Bueno, bueno Vos vivís tu vida Pero ¿Cómo vas a pensar Que algo le sirve Es ganar y ganar Y ganar y ganar Y ganar y ganar Y te hagas problema Si River le gana a Boco otra vez No vengas a gritar Y a decir cosas No es enfermante Pensar así No es feo Es enfermante Me colocás con cabeza De esclavo Ciervo Explotado Perdedor Dale viejo Dejate hinchar la pelota Pero ¿Cómo que no mezcló la cosa? Pero si perdés qué? Si perdés qué? Para Fantino Lo importante es competir No, tampoco Pero no me voy a morir Si pierdo Alejandro No, nadie se muere Nadie se murió nunca Nadie se murió ¿Vos citaron un escritor Por tu vez? Opa José Saramago Ahí tenés La derrota ¿Me escuchás Oscar? No, dale La derrota tiene algo positivo Nunca es definitiva En cambio la victoria Tiene algo negativo Jamás es definitiva Es increíble Casi lo mismo La casi lo mismo dice Bielsa ¿Qué es lo que quiero decir? No, no, pará, pará, pará Repetime Tiene una profundidad hermosa El tipo dijo José Saramago dijo La derrota Tiene algo positivo Sí Nunca es definitiva Oscar A mí no me mirés A mí no me mirés Y la victoria En cambio la victoria Tiene algo negativo ¿Sabés que te voy a decir una cosa? Jamás es definitiva Te voy a decir una cosa No sé si no quiero empezar A perder en todo Porque tiene una cosa de gloria La derrota tiene una cosa de gloria Es hermoso ¿Me dejás que te diga algo más? Bueno, entonces ¿Sabés qué dijo José de San Martín? Entonces No mirés más ese teléfono A ver el rating ¿Cómo está? Perdimos Perdimos Nos vamos a casa Perdimos A la mierda Chao No miré el rating No, tres puntos Cambié el tema No, vamos para allá No, vamos para acá Alejandro ¿Qué pasó? No entendí nada A ver si alguien me pone en autos Es así Están Fantino y Ruggeri En un programa que hacen Del tipo deportivo También está Luciana Rubinska A quien le mando un peso muy grande Y algún de estos varones Que hablan de fútbol Que no sé el nombre de ninguno Y Fantino flashea Con una frase muy pelotuda De que la derrota Puede ser definitiva Y la gloria no Entonces que la derrota es más copada O una pelotuda es por el estilo Flashea con Como flashea Fanta Con casi cualquier pavada Que parece que es profunda Y parece que Mientras que el otro Le explicaba La profundidad De este Aforismo Fanta miraba el teléfono Para chequear el rating Y Ruggeri El cabezón Ruggeri Le dice Dejá de mirar el teléfono Sos un pelotudo Lo del rating Y en otro momento Del programa Le dice ¿En qué te convertiste? Alejandro No sé qué pasó Que era un audio lindo Para poner No sé por qué Lo explicaste Excelente Daniel Gracias Un 10 De la facultad Un 10 De todo lo que es radio Interpretación de audios Interpretación de audios Muy bien MB Muy bien Podríamos hacer un examen Este año ¿Les puedo tomar un examen A fin de año? De comprensión de audios Exacto Comprensión de audios Cuando estudiaba en Ether Un lugar fantástico Para estudiar periodismo Nos hacían de vez en cuando Como unas pruebas de actualidad Tipo nombres de ministros Que había pasado Es linda esa Pegar la marca Yo no te la paso No, no te la paso Saben que una de las peores cosas del día Es que A veces agarro El primer minuto de Fantino Mientras sentamos aire en furia Sí Y es Donde él se relaja Y se queda a ser el provinciano Cuando ya es un millonario De capital Y dice ¿Y cómo necesita uno? ¿Viste? Y siempre te lleva A lo más humano Como cortar un quesito Ahí Al lado de Enrique Decís Callate la boca Pelotudo Muy confuso Yo también veo Ese primer minuto de Fantino Porque por supuesto Yo veo intrusos Y cuando termina intrusos Muteo a Fantino Y arranca furia Y siempre me queda Fantino de fondo Y tengo que ver Algo que le hace muchísimo daño A mi visual Que son los looks de Fantino Hoy tiene un traje De señor de oficina De microcentro Con una remera De Guns N' Roses Del año 92 Sí, no se entiende No, no Ni siquiera es la búsqueda La búsqueda El traje Es de Donado Por el cotolengo De Lorione Parece un traje Como Bienvenido a menos No se entiende Y los tipos Los tipos Que están siempre Con él Que son tipo Un defensor De Quichisuelto No sé De equipos así Del 72 Que conoce A un primo Del tío de Maradona Y los llevan a ver Y como Saca de estos tipos Que siento dolor a bola Desde acá Es esa gente Que respiró el mismo aire Que Maradona En el 82 Y los llevan Yo estuve en Pachá Con Maradona Lo vi duro En la mesa Mientras yo estaba ahí También del orto Hola a todos Virginia ¿Cómo nos estás yendo A contar esto? Una semana después Venís a contar Tu alegría Acá en el Diego Porque ahora se puede No, no tengo anécdotas Haces perder el rating Bimbo Haces perder el rating Recuerdo estar drogada En Pachá En el año 2000 Y bueno Y Maradona en el VIP Durísima ¿Qué estaba él? No, no recuerdo Gente No se podía ver Se tapaban como el VIP Era como un cero redondo Y ahí estaba él Pero yo realmente Creo que estaba Yo más drogada Que Maradona Así que no puedo contar No se puede decir Claro No me acuerdo Yo le quiero mandar un beso A mi mamá Que está escuchando el programa Gracias Pero piense ahora Señora mamá Que quizás un día Me equivoqué Y comí unas empanadas Que no me corresponde Ay, qué pesada ¿Vos no le días Señora mamá? Es terrible Es terrible Señora mamá Para su Señora mamá Es que no ves No, no No, no No, no No, no No, no No, no Pero ya no me drogo Señora mamá Soy una buena Señora mamá Bueno, soy una buena compañía De Danila Le he perfilado la ceja Ya no me drogo Perfecto Esto es importante Que lo aclaren Esto es importante Que lo aclaren Mi mamá me dice Que hoy Me tira data Para el programa Que hoy 40 años De que asesinaron A John Lennon Esto es importantísimo Sí Me dije muy abajo La efeméride Pero lo vamos a comentar Muy abajo Sí, ni hablar Me encanta que tu mamá No lo haya cancelado Porque la verdad Es que hoy en día John Lennon El abanderado de la paz Los patrulleros de la moral Ya lo estaban Lo mataban de nuevo ¿Por qué? ¿Qué hizo? La fajaba mucho a Yoko Chicos ¿En serio? No ¿De verdad? Sí Chupaba mucho Se fajaba Ayer me dijeron Que parece que Que hay que comer eso No Chicos Gandy De Gandy No se hablan muy buenas cosas Tampoco como de la madre Teresa Ya no se puede tener ídolos Se dan cuenta Lo que han hecho No se puede de nada Mi mamá pregunta ¿A quién pongo en el fondo De la pileta? A vos, boluda A tu jeta Tenés que poner No Porque yo ya voy a ser cancelada Yo también La tortuga A la tortuga Podés poner La tortuga Que nunca te va a infraudar Y que siempre estuvo ahí Sí A la tortuga A Vicky A Vicky Mi vieja pregunta ¿Qué empanadas? No sabe de qué hablás Toda esta historia Se va a pique Con esta respuesta Y dice que te va a mandar Una docena De empanadas veganas Para mostrar Yo nunca pude salir adelante De esas empanadas No, es terrible Ella ni se acuerda ¿Te das cuenta? Bueno, así me pasó Muchas veces Con mucha gente Que me cogí No, no compares Gente que te coges Con señora No, te lo digo Se suelen Se suelen las mismas cosas Hay una empanada En el medio Hay gente que no se acuerda Y yo que no lo olvido ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con los audios Porque la verdad que nos deprimió muchísimo Pensar en Fantino Y lo estoy viendo ahora Con la remera de Guns N' Roses Es brindísimo, viste No combina para nada Eso me hace mierda Le queda bien la remera de Guns N' Roses No, no le queda bien Amable Le queda bien No, no le queda bien ¿Cómo quedaría bien esto? Si la remera fuera una remera original Gastada de su época Comprada en locuras Claro Esta remera nueva Que se compró En locos alermo Que había Una remera de Guns N' Roses Una de Def Leppard Una de Led Zeppelin Porque Las remeras rockeras Que nunca escucharon un disco entero No me hagan No me hagan engrandar Ponete otro audio, chiquito Pero atención con esto Porque al principio hablamos De la posibilidad De tener un billete de mil Una tirada Con la cara de Diego Armando Maradona Y también con el gol A los ingleses ¿No? Pero atenti a la maniobra De la novedad No solo podría ser El billete de mil Que podría tener la cara de Maradona Sino que también Un billete de diez mil De un billete Que no se ayudaría A nivel económico Porque tiene una carga simbólica Entonces los turistas Aparentemente Hay chances De que se quieran quedar con esto Y ingresarían divisas De esa manera Ah, está bueno Cien dólares Ahora hay polemica Porque dice Bueno En los billetes Van imágenes de pro ¿Habría polémica por esto? No, aparentemente no En esto hay como medio Está bastante unificado el tema Todos consideramos Que es un ídolo Que forma parte De nuestra cultura Pero también tendría que haber Un billete con la cara De Mercedes Sosa Porque no Eso estaría mal Pero digo En ningún momento Se tomó esta decisión El gobierno anterior Quiso ir por el lado De los animales Pero me parece Que está bueno Que haya figuras De la cultura Un Diego Dejaría de valer 10 Como ahora Tenés un Diego No valdría más 10 La evaluación es tan grande Ya no he decidido Poner un billete de 10 Por eso se piensa En el de mil O un billete de 10 mil Atención con esto Bueno Voy a aprovechar Voy a aprovechar Que no se escucha bien Que estamos íntimas Y que es más fácil Así Y que ya pasó Como el momento De tensión popular Para decir un par de cositas No, no Arranca la editorial Y si ya tiramos abajo Es importante Que cuando alguien diga Cultura Diga Cultura popular Que tiene que ver Con el imaginario Y los personajes Que son reconocidos En un país Por lo que sea Con los que son Los trabajadores De la cultura Porque si no Todo es cultura Y no es lo mismo Todo ¿Entendés? Los deportistas Hacen otro aporte A la cultura popular Pero no son Trabajadores de la cultura Primero Así que Después Ya la estrategia Por lo que no sé No me interesa Pero Realmente creo Que Y por eso Ahora lo puedo decir Porque ya pasó El tiempo suficiente Pude comprender Hablo de mí Porque es feriado Puede comprender Cuánto dolor Le generaba Mucha gente Y por eso Se respeta Y porque no hay Que opinar sobre todo Y no me importan Todos los temas Pero ahora Una cosa es Un día En el que claramente Mucha gente Va a estar triste Y eso va a pasar Y va a estar La noticia En todos lados Y otra cosa Es perpetrarlo En un billete Porque Si también Tanto una cosa Como la otra Es un ídolo De mucha gente Pero también Para mucha otra gente Es un símbolo De cosas Que son un bajón En su vida Y qué sé yo No sé Me parece que Que no No sé No sé Que eso Eso me pasó ese día Que entendía La que lloraba Porque le importaba Y también La que Este hombre Representaba El mismo padre Que no la reconoció O El varón Al que se le perdona Lo malo Por algo bueno En otra área ¿Entendés? Entonces Qué sé yo Me parece que ya El billete Es mucho No lo necesita ¿Para qué? O sea Realmente Pongan a la madre De la patria Pongan a Remedios Del Valle Que no tiene Ningún billete ¿No? Y también Me parece que Pongan el billete De 10.000 No es un número Tan accesible Es como Un ídolo popular Sí, pero tenés Un ídolo popular En un billete Que solo van a tocar Unos No sé si millonarios Pero gente De dinero Por lo menos Yo no tengo 10.000 pesos En efectivo En el bolsillo Jamás Yo tampoco Y además Son para ver El alquiler El alquiler Y lo vas a tener 10 minutos En la mano Hasta que llevas A pagar el alquiler No sé Me parece que Bueno Que la cuestión De los ídolos Por los populares Nubla muchas cosas Y pensaba en Por supuesto No es todo lo mismo ¿No? Maradona No fue un femicida Pero Yo Que miraba Miraba boxeo Con mi papá ¿No? Yo cuando Veía A Monzón Pelear Yo veía La danza Y lo artístico Que la gente Podía ver En Maradona ¿No? Porque a mí me gusta El boxeo Pero Después es un femicida Y uno creció Uno creció Con esa imagen ¿Qué es eso? No sé No sé Qué estoy diciendo Ah Lo que quieran La gente va a decir Lo que quiera Va a sentir Lo que quiera Por eso no hay que decir A nadie lo que sentir Pero cuando se trata De algo Que afecta a todos Como Los billetes La verdad que los animales Justo en ese gobierno Eran un Washing total De ideología Sí No lo está mal Nuestra fauna Porque nos pertenece Más que otras cosas Nos pertenece No en el sentido De propiedad Sino de que es lo que Tenemos que preservar Es nuestro Nuestro real capital La tierra en la que vivimos Pero no hay que decir La total de Para muchas Para muchas mujeres Que ponen un billete Pueden sacar a Roca Ya A Sarmiento Podemos empezar A cuestionar eso O sea Pero bueno No sé También es Aprovechar Son las contradicciones ¿No? Este sería un gobierno Ideal Para cuestionar Es igual también Un billete Es un pedazo de caca También hay que decirlo Que pongan cualquier cosa No importa Y cada vez Lo usamos menos Digo Cada vez No Con No sé Con la tarjeta Igualmente Hay algo Que es muy terrible Pero que Aparentemente Según escuché Podría generar Como mucho ingreso De divisas El hecho de que Para nosotros 10 mil pesos No es nada En términos de que Está muy devaluado El peso argentino Pero cuando lo pasas A dólares Como que mucha gente Lo compraría Como souvenir Toda gente Que no quiero cruzarme Nunca en la vida Pero si nos ayuda A salir de la No nos va A ayudar A salir Pero guau Me olvidé Algo que estaba diciendo Ah Otra cosa que quiero decir Ya que estamos En Editorial Feriado No sé quién está Escuchando Hay muchísima gente Del otro lado Virginia No le vas a hacer Precio No A la gente No Gente del gobierno Quiero decirles A toda la gente De este gobierno Que me han roto el corazón Porque si hay algo Que no necesitaban No digo los animales No digo Digo el planeta Es que no hubiera Un plan carne Para todos Si hay algo Que no hacía falta Ahora era carne Para todos Que coman todos Sí Pero carne La gente quiere comer Sí, sí La gente quiere comer Arriba de una tierra Que está caliente Que se prende fuego Que se le inunda Que tiene sequía Carne le quiere dejar de comer O sea Es de locos La verdad Es de locos ¿Cuándo vendría Nikki Becker? ¿Mañana? Sí, mañana Va a tener que dar Explicaciones Ella por el gobierno No, mentira Pero Nada Me parece muchísimo Carne Para todos Destruyendo Todo Fueron un poquito De crítica Para hacerse la picante Chicas Nada Un salseo Un salseo Sigue, sigue Sigue, va Otro chiqui ¿Vieron que el primer varón El primer hombre Que se va contra el COVID En la tierra Se llama William Shakespeare? No, bueno Sí Es una cosa que sí Dale Que tan aburrida Está la vida Que hace estas pelotudeces Estas Pero por esas pequeñas Coincidencias Hay gente que dice Ay Se llama igual que mi abuelo Es el hombre de mi vida Hay gente que está flayando Que no se quiere dar la vacuna Porque viene de Rusia Y piensa que trae comunismo En la vacuna Una confusión Lo del comunismo Terminó en el 89 Chicos Hace 32 años ¿Qué más quisiera Que tener algo de ruso En mi sangre? O sea Por Dios Ay, sí Un poquitito Pero aparte Una cosa que me enteré Es que muchas de las vacunas Que ya tenemos puestas No sé La BSG Cosas que nos dimos Cuando éramos Que nos dieron Que nos dieron Cuando éramos chiquitas Eran vacunas De producción De desarrollo ruso Como Gente Que ya tiene Vacunas rusas En su cuerpo Diciendo Ay, yo la rusa No me la pongo No, hay gente Que estuvo tomando Falopa de 5 años Y ahora Ay, mamá Que cómo voy a poner Vacunas rusas Dale 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 O sea No, y además Es que es ideológica Pero además Esto Esto es lo que hablamos Siempre Que es como No gente Que por hincha pelota Sino como gente Que trata de ser natural Si querés ser natural No comas animales Pero ponele esto Gente que no toma No hay manera De que no la cagues No sé Igual No le pueden obligar A la gente A darse la vacuna Si no quiere, ¿no? No Pero Pero no es el tema O sea Lo que yo escuché No es gente Que está en contra De la vacuna En sí Sino en contra De la vacuna Rusa La otra sí No sé A mí me da más gana La rusa Que la otra Pero porque confío No vamos a arrepentir Soñar para adelante Si es posible Si es posible Escribir los sueños Escribirlos Decirlos Hablarlos Compartirlos Porque uno se compromete más Y juntarse con otra gente Y juntarse con otra gente Soñadora ¿Qué le Mira? Cuando estamos ¿Por qué? Porque a mitad de camino Todos nos cansamos Nos bajoneamos Y acá ¿Qué necesitamos? Motivación Motivación Exactamente Bueno Tú tenés que buscarlo Escribir Ser proactivo Ser proactivo No reactivo El reactivo dice Me saludaron Saludo Me hablaron Hablo El proactivo dice Lo hago Lo hago Es decir Mira John Maxwell Da un ejemplo Interesante ¿No? Dice Vos tenés la gente En los aeropuertos El que está esperando Alguien con el cartelito ¿No? Tiene el nombre Y está esperando Con el cartelito Y hay otras personas Dice John Maxwell Que están con el cartelito Y la foto Esos son proactivos Claro Es decir Es el que fue un poquito más Hizo la milla extra Avanzó un poquito más Ponelo de vuelta Chiqui Que yo hice un poquito Debo arriba Dice Dice que El proactivo Es el que Además del cartel Con el nombre Puso la foto También de la persona No, bueno Es un loco Es un loco La imprimió Hizo un cartel No, no Está Mateas Está en el mismo callejón Donde tajeo Las ideas De Vivi Canosa Le pego la trompada A Drexler Está esta Matea Cuidado a Drexler Le doy una patada En los huevos A Rolón Y lo empujo Y se pago A Cantaña Está esta Matea ¿Qué es esta simplificación? Gente soñadora También es gente Que se va a jugar La casa Al casino Quiero decir Le mando un beso A mi tío Coco Bueno El tío Coco Le dijo a su mujer Me voy a comprar puchos Y se fue a Mar del Plata Al casino Tres días No, bueno El tío Coco Después volvió Un soñador Un soñador Un soñador Cuidado con el concepto De soñador Porque terminás Hipotecado Y después Esto que está contando Disfrazado De una idea Que se le ocurrió Mientras cortaba un tomate Es el secreto Es que Te llenes el teléfono De memoria No solo de vergas Pasadas No Es más tipo La mansión En la que querés vivir Una foto de Cancún Una licuadora Yo hago eso Cuando miro cosas Que no puedo pagar Y no me hace bien No me hace bien Porque además Hay que pensar Es todo como un estrés De que tenés que pensar Correctamente Si hay algo Que es inmanejable Es como ese fluir De la mente Que vayas solo a eso Porque tenés la foto De Cancún Pero por ahí Toda esa teoría De que el universo Se lo pedís mal No te escucha Como No te escuchas No quiero ir a Cancún Si no tenés que pensar Estoy en Cancún Estoy en Cancún No estás en Cancún No estás en Cancún Estás en el sub Estás en un microcentro Entonces Es muy difícil De esto que propone Entre ser soñador Y tener fotos Del futuro que querés No tengo espacio En el teléfono No y aparte Lo que plantea Es llevar un cartel Con la cara Las impresoras No existen más Y menos las impresoras Chorro tinta de color Eso no lo puede pagar nadie Nadie va a buscar Nadie al aeropuerto Porque nadie viaja Nadie va al aeropuerto Porque es lejos Nadie tiene auto Y nadie tiene impresoras Chorro tinta O sea Todo el proyecto Es una porquería La cara La cara La cara de la persona Que vino Ya sabe la cara Que tiene Claro ¿Por qué quiere ver su cara? Demuestra su cara Para decir Ah esa es mi cara Me están buscando a mí No Y el otro Si querés saber la cara Mirala Guárdate la en el teléfono Vas Ves la cara Y ves si es él Todo mal pensado Hasta Mateas Es igual La frase Es de un señor Que se llama John Maxwell Que lo googleé Porque me interesó Un poco Quién era este ñato Y es el libro Que dirige iglesias El página 86 Dirige iglesias Y tiene muchos libros Que son como Muy tipo best seller Obviamente Se llaman cosas Como las 21 Leyes irrecutables Del liderazgo Bueno Pone hablar Desarrolle el líder Que está en usted Y las 21 Pares mentales De un líder Si chicos Regalamos Me parece a un chico Parece la biblioteca De Hitler Los títulos Totalmente Te mando Porque yo quiero Ser una buena Lidereza Sos una Lidereza Danila Sos una Lidereza Si Sos una Lidereza Chicas Gracias Bueno Así que Ojito Con ser Demasiados Soñadores Porque terminás Con el culo Para arriba En la ruta Hipotecado Por favor Ojo con ser Tan soñadores Y juntarse Con gente Soñadores Es juntarse A tomar Mercas ¿Qué está diciendo Esta Matea? No hay más No hay más audios No hay más audios Viejío No hay más audios Furia Sonajeros De plomo A ver Danil ¿Cómo está esa app? Que sin voz Se cae Porque la gente Sigue diciendo Daniel DM Aunque la lea Aunque la lea Otra persona Escribe Coco Sili Dice Beso a mi sobrina Favorita Danila Un beso Coco Sili Coco Sili Capirri Cancunense Dice Que sueñen con Cancún Me destruye Hermanas Por supuesto Porque conta todo No, no Son los sueños Comunes Que estaba diciendo Yo la verdad Que no sueño Con ir a Cancún Porque no sé Ni cómo es Pero son los sueños Que estaba diciendo Esta Matea Como el viaje Los sueños clásicos De publicidad De seguros Una playa en Cancún Yo siempre quiero ir A Brasil Yo sueño Con llegar A fin de año Chicos Por favor Con tener porro No jodan Ahora nos van a meter Con los sueños De cada uno Encima Si quiero soñar Con Cancún Sueño con Cancún Acá están pidiendo Que la negra Imite a Hernán De mala fama ¿Estás en condiciones Negra? No está la negra No puedo invitarla No puedo invitarla Después de Que me haya odiado Una vez que me dio ¿Sabían de la verdad Que me odió Hernán? ¿Tú qué te bardeó? No, no te bardeaba Estábamos En la transmisión Del CEL Si se acuerdan El año pasado Sí, claro Y tocaba Hernán Y yo estaba cargada De ir a buscar A los invitados A los invitados No, a los artistas Al camarín Y traerlos Al tractor El tractor Este festival Te mando Amaro Gracias Gracias Y bueno Resulta que lo fui a buscar Y Hernán estaba No tenía ganas De venir a hacer la nota No por nosotros Tiene ganas De tomar una birra O sea Dale Sí Y bueno Y bueno Yo tenía a Viña Calle ¿Te conoce? ¿Te conoce? Por supuesto No Pero porque no Es una buena ¿Cómo? Yo espero que sí Porque tú en Lola 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 A vos te reconoce Bimbo A vos te invita A tocar Del chino No sé ¿Qué más dicen ahí Danil? Acá tu melocotón Dice Bimbo ¿Querés venirte Una semanita a Cuba Con una banda De amigas Y mucho porro? Bueno Si me lo decís así Claro Pero Hay que Hay algo más acá Hay que pagar De alguna manera No sé Claro Vos pensá Que yo soy Un ratón Un ratón Soñador No No puedo ir No puedo ir ahora No puedo Chicos Hay que trabajar El verano Se va a estar acá Trabajando No nos dejamos En pandemia Lo vamos a dejar Porque hace calor Querido Acá Repiter dice Que contaste La nego tan seguro De la ayer ¿Es verdad? Amable Es cierto No Qué rata inmunda ¿Por qué? Bueno Porque Hay gente Que no nos Que escucha Un programa solo Y el otro Que sigue No Al revés ¿Sabés qué pasa? Yo no tengo Anécdotas con Maradona Entonces cuento Anécdotas con las Con las famosas Y no puedo contar Anécdotas con ustedes Porque No sé Tenés más para contar Con nosotras Pero claro No tenemos ese nivel Todavía de Ay está haciendo El chivo de las remeras Fantino Qué espanto Muy feo el calzado Que tiene Fantino También hay que decir Feísimo Como yo tenía Esas zapatillas Tenía Esas mismas Son unas zapatillas Le contamos a la A la audiencia Que no está viendo América Como nosotras Son unas zapatillas De un formato normal Digamos Una suela así Una plataforma Medio anchita Y la parte de arriba Es como de charol Yo tenía el mismo calzado En punta Que lo había pagado 40 pesos En la calle Rivadavia En flores Y era mi Mi calzado De salir Más o menos En el año 2003 2004 ¿Cuántos años Tenías Danil? Tenía 13 14 Guau Y ya un calzado De 40 pesos Qué bien Una locura Sí Locura Sí Acá la gente De colectivo Daniel Leeme Dice Somos Mau y Marce Siempre las escuchamos En la repe Y hoy por el feriado Estamos en vivo Las esperamos en Tucumán Los mejores mensajes Cada vez estoy más segura De haber nacido en Tucumán Así que vamos a ir pronto Amo a la gente Que le emociona Agarrar cosas en vivo Me encanta Muchas gracias Para todos Que están preguntando Carita chiquita ¿Se ha tomado el feriado? Porque ayer les contamos Que este año Va de gira Trabajo Vacaciones Nadie se ha tomado nada Entonces nos vamos turnando Como bueno Yo la otra vez No vine Ayer reposó Dala Y reposó Malena Eso chiques Y así se va armando No porque se angustian Son muy abandónicos Enseguida Son un perro Que dejaron En un parque atado El oyente Escribe No se enojan Cuando no están las tres Son gente muy sensible Muy apegada Les angustia mucho Los cambios laborales De los medios Les angustia mucho Escribe Antifantino Dice Chicas Me hacen tanto chivo De Fantino Me provocan Ir a verlo en TV No Lo dejás en mute No hay que verlo Lo detesto Me molestan Sus cejas blancas Su boca blanca ¿Quién quiere besar ¿Quién quiere besar a Fantino? Es una tirante seca No quiero ¿Qué será Fantino En lo que es la piel? ¿Cómo será Fantino En lo que es la piel? Seca De pescados Que pescó en el río Sin protección solar Sí Mucha cama solar Para mí se empezó a hacer Como una skin care routine Hace Este año Este año arrancó Con el tema No, hace bastante Que hace skin care routine Hace bastante Empezó con un Neceser De productos Así en un free shop Si es algo Si hay algo Que yo Que ningún varón Que haya estado conmigo Puede No reconocerme Es que a todos Les doy una skin routine Bebas ¿A Fantino también? No, porque no estuve con Fantino En voz Marina Ahora decidieron en más voz ¿Por cuánta plata estarías con Fantino? Y hoy te digo que por ¿Por un billete del Diego? ¿Por un billete del Diego? No ¿Por un billete del Diego? Un billete del Diego No, no, no Por 60 lucas Le hago un pete a Fantino Hoy Muy poco 60 lucas pesos Y pesos Sí, Danila No, muy poco igual Muy poco Muy poco, Vir Necesito eso Para poder pagar una cosa Que necesitamos No, bueno Pero Apunta un poco más Y te sobra plata Nos gusta muy bien el chiquito 60 lucas Por un Por un petizo O sea, no Pero ¿El petizo sería como de una? O sea ¿Vos solo haces el petizo O hay un poco de chichoneo previo Algo? Danila Obviamente no voy a caer Tipo Misión imposible Sostenida De unos cables Del cielo Solo con la boca abierta O el peto Y me elevan Yo me voy a fumar uno Me lavo los dientes Le digo Bueno, va Hay un petizo ¿Vas a disfrutar de mi magia? Si esa es tu pregunta Sí Entonces es más caro Yo pensé que el plan Era con arneses Tipo de Como Como en el capítulo De simuladores Que el chico Tiene que aprobar exámenes En la escuela Claro Lo llevo acá a la ¿Cómo se llama? La reserva ecológica Que a él le gusta el río Todo eso No, él quiere ir a tu casa Ya me dijo Bueno, es más caro en mi casa Entonces ¿Cuánto en tu casa? 100 lucas Y le incluyo Un porro Para que quede re loco Por ahí por eso Zafo De que quiera que se la chupe Porque entra en un ataque de pánico Con mi porro fuerte Y ya Me la tiene que pagar igual Ese es el plan Te cuenta todos sus problemas Igual, ¿eh? Sí Te cuenta todo Lo que sufrió con Miriam Lanzón Y te habla de todo ese tema No, no Está bien Él Además hay un tiempo Pensá que esto Esto es Esta es la La ventaja De los acuerdos Que no son tácitos Es tipo Mirá, yo tengo hasta las 8 y cuarto Fanta Así que Apurate Porque esto fue arreglado Por este tiempo Bueno, así que Si alguien quiere interceder En estas 100 lucas Que estoy dispuesta a agarrar Necesitamos Se la hacemos llegar a Fantino Yo soy cercanísima, Fantino Eso se sabe Listo Entonces mandás un mensaje Ahí Ahora Vale Yo la verdad que Pienso que estás Prendiéndote una oportunidad A vivir aquí acá Pero Eso soy Eso Eso Yo A mí me gustaría Que vos te vayas De fin de semana Con él a Santa Fe En su rancher Lo termino matando Lo termino matando Realmente Lo termino matando No puedo No No, no, no ¿Cómo lo matarías? Dice Bimbo 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 Amo Esas escenas Futuristas Y re locas Casi me muero Con la misión Con la misión Imposible del pete Dice Ale Porque ese es el pete ideal Un pete de todo tu cuerpo Está sostenido en el aire Y solo Se la chupás Y te volás Chabela Chisme Dice Elena no se va Y esto es pete bebé Bueno, ¿qué pasa? Que es así Hace mucho que Si hay algo Que se me puede Reconocer este año Entre que no llegué tarde Porque no había donde ir Es que no hablé Tanto de porongas Como durante el año No es verdad A ver Danila Hace cuánto que no digo O sea Hoy hablé de porongas Bueno Las cuentas Fasen muy poco Es muy difícil Que sostengas este punto Cuando acabas de describir Cómo le hablé De porongas Sin hablar de porongas Bimbos O si no Hace su pequeño editorial De que bueno ¿Qué pasa con los penes chicos? Que es seguir hablando de penes Yo no te conté Cómo le haría el pene a Fantino Porque no es honorario Si no la mano No está preparada Para eso A mí me gustaría Que lo cuentes No Yo estoy lista para eso A verlo allentaste ¿Lista? Sí, yo también Fantino se suma sex Parece No hay más Ya terminó Pero el punto de Tengo que contar detalles Esto es radio pornográfica Todo 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 Esta parte Solo se puede escuchar En la repe La que viene ahora Uff ¿Y cómo se hace? Claro Y vos lo Vos lo Vos lo vas a contar Pero al aire van a escuchar un pi Y se escucha solamente en la repe Y tú se van a encargar No, bueno Me estás pidiendo No Obvio que no Hacelo con un efecto Hacelo con el efecto de la voz lento No, no hay efectera Es feo el efecto de la voz lenta Voy a salir con la otra voz entonces Esperen, a ver Hola Ahí vamos Sí Lo primero que hago Pero Yo no estoy escuchando lento Ay, tengo una crosta en la cabeza A veces me doy cuenta Que me golpeo Y después me encuentro crostas De puertas que me di Hola persiana Y así son como los viejos se desnucan solos No, se pone el efecto para autodivertirse No me pago el efecto Yo le voy a pedir que me ayude Bueno, el tema de Fantino Lo primero que hago es Si va a pagar 100 lucas Va a pagar lo que vos le digas Uuuu No, ¿sabés lo que tiene Fantino? Te da un cheque en blanco Uuuu Cheque en blanco Te da un co Eh, ¿en serio? Sí Ya me dijo Me mandó un whatsapp 500 mil pesos ¿Puedo poner? Puedes poner 500 mil pesos Bueno, listo Cerramos en 500 mil pesos Entonces en 500 mil pesos Yo cubro el hotel Qué boluda soy, ¿no? La verdad que sos muy boluda Bueno, que él consiga el hotel Un buen Sheraton Una cosa más 90 Es lindo algo así Medio 90 Si dejá esta cortina Entonces Él va a estar ya ahí Yo llego Y pregunto Hola Llegó la Coca-Cola Está la Fanta Naranja Y me hacen subir A la habitación Y él está ahí Pero yo voy a pedir Que él ya esté desnudo Y bañado ¿A quién se lo vas a pedir, Virgi? A él o a su asistente O a vos Daniela Sí, porque sos mi Mi cafillo Básicamente Entonces voy a pedir Que él ya esté bañado Puesto como un pollo En una bandeja Con las piernas abiertas El choto blanco Ahí Todo Bueno Yo llego Voy a ir Vestida Tipo Ciberseeds Como Medio Futuro Medio Matrix Medio Turmalina Ese es el look Llegan muchísimos mensajes Virgi ¿Vos querés que te vayas leyendo cosas O cuando termines el relato? Cuando termine Porque se están adelantando Así como con una Sobre todo Acharolado Botas Todo un look Muy también Hacen contacto con Fantino Tanto Tampoco Bueno Llego Pongo mi CD de los Nocheros ¿Por qué? ¿Por qué quiere? ¿Qué es este viaje al 2012? Danila Dejá Mírate Es el flash Es Es Como le gusta a él Bueno Voy con mi CD De los Nocheros Hago Labdance Con el CD De los Nocheros Dado que pagó 500 lucas Le refriego un poco El orto En la cara Hago eso Y le digo Ahora vas a saber Lo que es bueno Pelotudo Él no habla Él está amordazado ¿Puede ser? No, él no puede hablar Porque Él habla Por contrato Por contrato Él no tiene que hablar Entonces yo le decir Ahora vas a saber Lo que es bueno Pelotudo De mierda Y arma Un churro dedo De momia Bien gordo Si le digo Si querés Vas a tener Que fumar Porque si no Vamos a estar En otra sintonía Y yo no puedo Entonces Fumamos Él queda Del ojete Empieza a tener Miedo Y yo digo No, no, no Yo así no puedo Yo así no puedo Y me voy Perfecto Ese es mi plan Ahora Si Fantino Tiene una alta Resistencia canábica No la tiene Virgil No sabemos Porque son todos Dos caretas Mentirosos Que quizás Fuman en la casa Entonces Si tiene resistencia Le digo Bueno Las manos Atrás de la cabeza Porque Porque no quiero Que me toque Mi cabeza Me pongo Guantes Separo Los de lavar Los platos naranjas Los mapas Del artex Mentiros Muy bien Muy cuidado Muy cuidado La estética Mientras Lucas Pago Tampoco soy una garca Danila Soy una laburanta Separo lo que es Pene de escroto Porque viste que cuando Vienen de estar adentro del pantalón Está todo como medio pegado Separo y empiezo Por los huevos Ya está aclarado Que por contrato No se va a bajar A la próstata Ni se va a incursionar En el ano Y bueno Me ocupo de los huevos Como hay que ocuparse siempre Unos movimientos Circulares Y ascendentes Y después Abro Mirando Para otro lado Porque saben Que yo tengo Una cavidad vocal Muy chica Muy chiquita Se sabe Y me queda muy mal La cara que pongo Porque es tipo El grito de Munch Medio scream Tengo que abrir Mucho la boca Por suerte En molares No tengo Abro Meto Saco Y listo El trabajo No me la trago Y me voy Es un poco Paja guiada Sí ¿Por qué no? Es feriado ¿Has hecho un audiolibro De paja guiada? La verdad que sí ¿Por qué no vas hablando Con Mau? Maru Dale Yo te lo gestiono Para tienda Futuro Que agreguen Paja libros Paja libros Paja libros Y ahí hay Las pajas guiadas Así que bueno Yo tengo todo listo Para Fantino Tengo el traje A mí lo que me sorprende Y hay mucha gente En lo que es mensajes También Lo que es mi mamá Diciendo que si es Cheque en blanco ¿Cómo no pedís un palo verde? Porque no me gusta El concepto palo Siento que el palo verde Me lo voy a ganar yo Pero 500 mil Que me vaya dando él Cheque es cheque es cheque Claro es mucho Mi primer palo verde No es a lo que me importe Tener en la vida Pero si me importara Me lo quiero ganar yo Pero ya con 500 mil De Fantino Acá Camila dice Hermoso día Para avisando la radio En el autóctico Y los gente dice ¿Esta clase de ESI? ¿Qué pasó? Una ESI muy aséptica La verdad Como que Así sí Así sí Escribe pudorosa Dice Yo digo Subí la radio Subí Subí Contemos estas 50 Que voy a subir la radio Uno Dos Tres Cuatro Y entonces La verdad Que de las cosas Más lindas de la vida Que te pueden pasar Es que de repente Un hombre Trabajador Que va a arreglar Tu casa Que quiere mejorar Tu calidad de vida De repente Quiere mejorar Tu calidad de vida Cuando estás trabajando Quiere mejorar La de él La de él Te mires Y te pegues Una buena garchada En el piso Con un trabajador En tu casa Cómoda Un feriado Sin mucho que hablar Simplemente Agarrás la herramienta Que tenga en la mano La tirás al piso Así Y le tocas Con el pulgar No Con el índice La boca Y le decís No Qué porquería No hagan eso No puede salir bien De ninguna manera Hacer Sí Si es un varón Sí Si sos un varón O una mujer Te vamos a denunciar Pero si estás en tu casa En el plomero Va Tirá un tema Chiquito Que la gente Va A sacar gratis El servicio Furia Furia Bebé En mi lenguaje Estoy puteando Hola Hola Vane ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué haces vieji? Acá trabajando en un feriado Como corresponde Estoy totalmente de resaca Y me dicen ustedes Yuyos a Yurvedio Como hace el enano A ver si me hace bien Ayer también estabas de resaca ¿Qué pasó? ¿Has vuelto a vivir? Ay me la puse muchísimo Este fin de semana Sin parar Pero además Que la puse muchísimo ¿Qué es? ¿Dos birras artesanales? No Mucho trajeto Mucha bebida blanca Ah Muchas bebidas Hola Vanessa Hola nena Te quiero Se me había quedado Trabado un tostado Dentro de la tostadora Eso porque termina muy mal Ya sabes que Pasan cosas en tu casa Que incendian Creo que ya estamos Agotadas el viernes Vanessa Ay estamos agotadísimas Agotadísimas las 12 Aparte se me trató Las entradas Aparte Yo voy a cambiar Todo de show Che Vos Y yo estoy probando Todo nuevo Así que si Todo nuevo Así que si Y vamos a hacer El gran final Para que la gente Ya sepa La gente espera El gran final Nosotros somos Estarritas Vos fuiste Como nos preguntaste Si fuiste testigo Del gran final ¿Cuál es el gran final? Como que pasó Sin pena ni gloria No no La que preguntó Que final fue bimbo Yo dije El gran final La gente lo espera La otra La otra Dije Si, si, si Claro que si Muy bien Vanessa Tenemos una mostra hoy Eso Por supuesto Como siempre Hacen de todas las mostras Este fue cantante El aline actor Cava actor Nació como Toda mi moto El año del cohete En el año 32 Era en la España Pedro Rico Cutillas Más conocido como Pedro Rico Pedro Rico Ahí está Póneme La musiquita Porque estoy Anoche me fui a dormir Con Con Isabel Pantoja Hoy me desperté Con Isabel Pantoja Ahora La nueva La nueva Cagada Es que miramos ¿Cómo se llama? Idol Kids Idol Kids Que son Las mariquitas Españolas Del programa Este de Cante Si lo sabe Cante Español Y que Es genial Porque está Isabel Pantoja De jurado Entonces Se viene Porque la Pantoja Estuvo detenida Que sacó El cargo Alcalde O algo así De Marbella Que se Jugaban todo Lavaban impuestos No, no Impuestos adentro De la piscina Corruptía La Pantoja Sí Sí Así que Está libre Entonces Está libre O es un programa Del año C Del cohete Viste que a mí No me interesa Vos lo sé Yo creo que fue Después salió La Pero es genial Los participantes Son unas bebas Maricas De 9 años Que te morís Haciendo canciones De Pantoja Bueno Así mi vida Me desperté Y dije No, no, no Hoy Pedrito Rico Cambié todo Viré el barco Y nos vamos a hablar De Pedrito Rico Para que todas las bebas Sepan quién es Como siempre Realmente muy aniejo Esto Esto es historia Historia Por supuesto Esto también va a ser Tomado a fin de año Para que sepan Porque seguramente Alguien Escucharon Obviamente Alguna abuela Alguien El nombre Pedrito Rico Y si no Qué maravilla de nombre Pedrito Rico El papel A carnicero Cuento así rapidito Si no Todo lo que se puede contar En Google Trato de no contarlo Porque todo el mundo Tiene la herramienta Que es No, vos contás Tus experiencias personales Claro Pero igual Primero vamos a poner Como una pistita De aterrizaje Para que yo no empiece A contar el día Que Pedrito Rico Se tiene un pedo Al lado mío Porque la gente No sabe ni De quién estoy hablando Bueno Claro Hijo de un carnicero Y dijo ¿Qué? Yo carnicera Ni loca Se decidió Por las candilejas Que pin que pun Y se fue A Como todo Este Este Chiquilín Que puede aparecer En una película Almodóvar Se fue Al corito De la iglesia De su pueblo Ahí Chocho ya Con la ropita Pedrito Rico Se estaba gestando Y además Él quería Siempre ser Como el gitanillo De bronce Qué lindo Tenía un gitanillo De bronce En la habitación Y yo tengo Mi gitanillo De bronce Y las piernas Quería invitar Siempre a Miguel de Molina Que por supuesto Es mucho más Por ahí famoso Que No sé Porque acá Hay mucha gente Juego Miguel de Molina Pueden buscar Las cosas del crey Claro Ay sí Que cuenta la historia Y es una gran película Pero bueno Era todo lo que implicaba Ser un puto En el franquismo En el franquismo En el franquismo Digo Miguel de Molina Bueno Antes justamente Lorca Lorca hablamos Sí, sí Bueno Qué pasa Entonces Está cantando en la iglesia Y empieza a tener Cada vez más sexo Porque cantaba El niño De maravilla En el 56 Debuta en Valencia Bravo el niño El niño El niño El niño Va a Madrid Otro exitazo Y ya a los 20 añitos Pedrito Imagínate lo que sería Pedrito A los 20 Se metió En la tercera clase Del buque Dodero Se llamaba Mira estos millonarios Desde siempre En la tercera clase Del buque Dodero Se vino Argentina Había sido contratado Por un Empresario argentino Y fue traído Por una manager Mujer Que después Les voy a contar Porque era muy interesante Pedrito Era una mujer Que era una cosa Bastante novedosa Para la época Una tremenda Que les cuento Porque Está invitado también Luisito Rey El papá de Luis Miguel Era como un poquito Era esperable Claro Todos querían ser El niño El niño Las bolas peludas Bueno En la presentación De Romería Está en el Teatro Avenida Viene el Teatro Avenida Por supuesto Que está Acá Acá Viene Pedrito Mucho éxito En el Romería Es el público porteño Lo aplaude Viva el niño Y lo ponen El Ángel de España Que fue una de sus películas Creo que la primera película Que hicieron Dirigida por supuesto Por Enrique Carreras Que en todo está Enrique Carreras ¿Cómo es posible? En el 57 Todo esto En la película El argumento Loco, loco Como siempre De que pongamos A la mariquita de novio Con alguien rápido En una película Para que por favor Nadie se entere Que a este chico Le gustan los varones Como ya le pasó A la mayoría De nuestras mostras Que siempre contamos En la película Un edipo Calopante El niño Lloria Porque había dejado A su madre En la dejada En España Entonces Entre sus penares Se consigue Conoce a una muchacha Argentinita Vélez Que no es lo mismo Que Nazarena Argentinita Vélez Es importante Que lo aclares Que tiene tanta edad Argentinita Vélez Se enamora De Perito Rico Pero Después Termina Se enamorando Por supuesto Era Carreras Todavía no era La esposa Mercedes Carrera Era la prometida Del director Todavía no era La esposa De Mercedes Carrera Termina siendo Su novia Que se yo Lo interesante De esa película Es que En la primera Había dos Una más mala Otra buena carrera La primera era ¿Saben quién? No sé si a alguien Interesa El Ciro Hacía de una paqueta Aristocrática Genial Que todo el tiempo Se ponía Las estolas Y tapados Gentileza De pieles Orlandini La cosa que parece Que el canje De Orlandini Era tan grande Que era una Re pobre En algún momento Empieza en el medio De la película A usar las pieles Orlandini Se ve que Orlandini Dijo Acá se me ponen Todos los personajes Pobre, rico Al que no le dieron Fue a Perito Rico La piel Bueno así que Imaginate el canje De pieles Orlandini Que si nos estás Escuchando Nos puede mandar Una piel sintética A casa Muy bien Esto es importante Buenísima Que aclaraste No claro Ya no va más Por favor Que asco Ya para mi vieja Tengo que la mía Muy bien Ay y ¿Saben quién fue? Otra novia Mirá que fabuloso Esto chicas Para mí que yo Me emociono Y me enloquezco Otra de las parejas Famosas de Perito Rico Fue Carmen de Mairena Una gran monstra Que yo creo que no la hice Es que no me acuerdo Bueno Carmen de Mairena Que está pero súper engatera Para hacer muestra favorita Ay engatera Viste que estoy hablando bien La productora No sé si la están percibiendo Hablando de percibir Salían con Carmen Cuando se auto percibía Miguel de Mairena Por favor Todos googleando Hoy Carmen de Mairena Por favor Una gran monstra Que murió Es clave Ah Donde ella cantaba Fue donde cogí Por primera vez Ah y allá en Barcelona En la concha En la concha Fuimos con Malenita Y dijimos acá Cogió La bienvenida Carmen de Mairena Ay que genial esa cara Ese rojo angelical Ese rojo angelical Bueno imagínate Era novio Cuando Cuando Se auto percibía Miguel de Pedrito Rico Mirá esa pareja Hace poquito Se murió El 22 de marzo Hace muy poquito Se murió En la dictadura De Franco Todo el tiempo Los detenían Los detenían De acá para allá Entonces dijo Más que es más Me voy para América Donde tuvo un gran triunfo Siempre le inventaban Igual Romances Y romances Como a todo el mundo Para ganas de joder Porque no No querían Los productores Que se sepa Cuál era su sexualidad Porque les parecía Que estaba ligada Al talento Que para mí No tenía absolutamente Nada que ver Y salían Por ejemplo En la etapa De Radiolandia Salían fotos Con Shane Mansfield Lo conocen A Shane Mansfield Que es como una Marilyn Monroe Pero muy tetónica O sea Le inventaban Con un montón De famosas Pero muy famosas Contratos Romances millonarios Con contratos millonarios Decían que iban a hacer películas Y Shane Mansfield Sabía quién era Pedrito Se acercaba Le sacaban una foto Y dice ¿Quién es este? Bueno Vale Pedrito Sacate una foto ahí con él Después acá en Argentina ¿Sabés con quién le hicieron? Ay yo te digo ¿Sabés? Como si alguien supiera quién es A ver No van a saber quién Pero yo te digo Como si fuera el tipo Ay Con Graciela Pal Por supuesto Que se quiera Pal ¿Por qué pensás Que estás hablando? Bueno Porque nada Te tiré de jovenzuela Por eso Y Alicia Alice Bianchi Mi amiga personal Que me regaló hace poco Un montón de LSP De música Dijo Que ya los estoy disfrutando Y bailando Y bailando Me tira El dato El dato de que pareciera Y esto es el audio de Bimbo Que hubo un romance Entre Pedrito Rico Y Lucho Avilés Cuidado Me gusta la gente Que cuando se agacha Y me agarra Muy bien Entonces ¿Qué hora es? Ay tengo tantos datos Pero bueno Otras cosas de Pedrito Rico Graciosa Que era re diva Otra cosa graciosa De Pedrito Es que Era muy diva Y acá hizo una revista Trabajó un montón En la Argentina Hizo una revista Con Mimi Pons Y la trevida El gran final Lo hacía él O sea Mimi Pons saludaba Como una estupidita Que recién piensa Del costado Y el que bajaba La escalera Era Pedrito Rico Que nunca ha visto Siempre bajaban las vedettes Así que saludaba Graciela Mimi al costado Y él bajaba De gala total Porque la cintura Que tenía ese niño Y el culo Que tenía ese niño Y la postura Y los volados De las camisas Era Era muy Muy interesante Tienen que googlear Ya Pedrito Rico Para ver esos looks Por favor Por favor Hay un montón de cosas En YouTube Les voy a contar Rapidito Lo que les quería chusmear De la manager esta Que se peleaban Pedrito Rico Y el papá de Luis Miguel Les quiero contar A toda Argentina Que volví a ver La novela de Luis Miguel Porque yo ya estoy buscando Fantasía Hasta abajo de las rocas Y si me la va a dar El peinado de Luis Miguel Que me la dé Me miro todo de nuevo Entonces estaba flor de piel Mi odio con Luisito Rey Y me entero de todo esto Que Luisito Rey Estaba furioso Porque Pedrito Rico Era mucho más famoso Que él Y en una de las giras Le cambió de noche Toda la marquesina Para que aparezca Primero Luisito Rey Y no Pedrito Rico Se le armó un lío A la señora Chousa Que era la manager Pero qué líos Las dos Bueno Un escándalo Al final parece Que Luisito Rey Se portaba re mal A la noche salía todo el tiempo Con mujeres Con los amigos Unas farras bárbaras Y él tenía 16 Y lo querían meter Como el nuevo niño Porque Pedrito Rico Ya también Que estaba crecido Y decían que La manager Le depilaba la cara con cera Y lo maquillaba Para que parezca niño Así que Luisito Rey A la noche Se la reponía Y a la mañana Tenía que aparecer a 16 Pim pam pum Se pudrieron Se pelaron Y se volvió a España Chau Luisito Chau Salvate con tu hijo Dios Que te depilen la cara Parece que esta manager Era implacable Bueno Qué más Divertidas Nada Cierro Porque quiero que Escuchemos un poquito De la canción también Se muere Nuestro Pedrito Rico En el 88 En junio En Barcelona Víctima De una De una anemia Y también parece Que estaba muy Muy triste Porque había muerto De su mamá Hace muy poco Y una depresión Bastante severa Tenía 56 años Jovencísimo Jovencísimo Sí Yo quiero que Olvide la oportunidad Que nos dio A muchos de nosotres Cuando éramos muy Niñites De ver En un cantante Varón Mucho antes de Prince Porque la verdad Que Prince Le robó todo Digamos todo A Pedrito Rico Esas blusas Como decía Vaporosas Las botitas de tacón Pantanas Ahora que me doy cuenta De mi marido Y ese culo Inolvidable que tenía Gracias Pedrito Rico Y muchos Vamos también A tener el recuerdo De nuestras abuelas Felices Viéndolo Así que para Todas ellas Vamos a escuchar Esta cancioncita Nos despedimos Googleen Pedrito Rico Vamos a escuchar ¿Cuál? Mi perrita Pequinesa Como decía Alguien de la voz Cuando se nos va Con alguien Ay, mi perrita Pequinesa ¿Qué le pasó A la perrita? Gracias Gracias, chicas Gracias 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 Que hoy está Reposando Gracias Gracias Te quiero Yo también Virginia Gracias a los Gracias Gente del otro lado Nos vamos con la muestra De Vanessa Con Pedrito Rico Y quédense Que sigue el Futurock Au vivo